los pobladores de ese municipio quedarían incomunicados. El transporte de pasajeros se las ve a palitos. No suben sino hasta la mitad del camino. De allí, la cuesta no les permite el paso. Corren el riesgo de caer en un barranco. El transporte que saca el producto que allá se cosecha, las verduras y más, tampoco está entrando. Significa que gran parte de la producción se está perdiendo. Esta carretera, según las autoridades, no es responsabilidad de la corporación municipal, sino del gobierno central. En la administración de Juan Orlando Hernández se aprobaron casi 100 millones y se prometió construirse. Pero al igual que muchos proyectos en el gobierno nacionalista, nadie sabe dónde está ni para dónde agarró el dinero. Pues aquí preocupados totalmente. Sabemos que están las lluvias, pero el epaterique está incomunicado por partes de la carretera del epaterique a Tegucigalpa. Y le hago el llamado al gobierno de Xiomara Castro de que nos pueda ayudar, ya que está dentro del presupuesto general de la República, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SID. Le hago un llamado a Mauricio Ramos de que nos pueda ayudar ya a la pronta reparación, ya que nosotros como alcalde no podemos invertir fondos. A veces lo hacemos justificadamente, pero realmente entra en el presupuesto general y esperamos la pronta reparación, ya que tenemos, ustedes miran aquí, productos, tenemos los buses parados. Tenemos más de 25 mil habitantes en un territorio de 542 kilómetros cuadrados. Pero para arreglar una carretera, así anda por lo menos, usted me habla de la pavimentada, una pavimentada, anda más de 300 millones de lempiras. Realmente nosotros necesitamos y urge lo que es la pavimentación, ya que en el periodo de Juan Orlando estaban destinados 80 millones, pero debido a la pandemia, pues desconozco dónde se enviaron los fondos. Los transportistas claman a gritos, que por favor, les ayuden con la reparación de esta calle. Las pérdidas son significativas, la economía se encuentra en riesgo. Mire, aquí uno hace unas maniobras, hay que, ya Dios lo acompaña a uno, más bien hay cuando esta calle se pone así bien fea. Y ahorita pues este tramo de aquí estamos sufriendo bastante, porque no, mire, esta unidad venía desde ayer en turno y no pudo subir, y entonces aquí se ha quedado así, varada, aquí a mitad de camino, y la gente le toca caminar, buscar jalón, o a veces lo que hacemos es que le ponemos una unidad de aquí hasta donde llegamos, y de ahí otro carro termina de subir la gente hasta el destino, pues a donde ellos van. Estamos hablando de bastante, porque imagínense que tenemos que mover dos unidades, así como está el combustible de caro, otra situación es con las llantas de los carros, viera cómo sufrimos, mire que patinando se friegan bastante las llantas, entonces estamos en pérdidas ahí, porque definitivamente, y mire que, bueno, le pedimos al gobierno central pues que se toque la conciencia y que nos ayude, porque esto es de todos los años. Los que viven del cultivo que sacan durante el invierno, también enfrentan pérdidas monetarias grandes. No hay por dónde, no existe otra calle, no se puede traer el pataste, el pepino, la zanahoria, el repollo, la remolacha, el brócoli, los frijoles y otros productos que allá se cultivan. Claro, hay productos que se pasan de corte, por ejemplo, como el brócoli, que hay que sacarlo de la montaña, del cerro, entonces ahí está más lleno de lodo, ¿verdad? Entonces hay productos que se pasan de corte. Toda la gente de Lepaterique, nosotros los Lepaterique, pues, yo digo hemos sido torcidos pues porque varias veces los gobiernos han dicho que van a pavimentar esta carretera y nunca, nunca la han pavimentado. Por ejemplo, más del 80% de las legumbres, repollo, lechuga, coliflor, zanahoria, remolacha, y culantro y otras variedades, pues, salen de aquí para Tegucigalpa, son los que abastecen los mercados, la colonia y el mercado normal, ¿verdad? Entonces nosotros pues creemos que nosotros aportamos a la nación, pero nosotros hemos quedado aquí como olvidados. No, el carro pequeño no sube, hoy me costó subir con este camión. Si el novio busque, si hubiera, no, aquí lo que vamos a llevar es como 150 jacos. Se está en moto, quiere dar vuelta a uno en moto, se desliza ahí. Los más afectados son los productores. Las verduras están saliendo de a montón. El problema es que si no tienen un camión o un vehículo 4x4, no pueden venir hasta aquí por ellas. Por ende, les toca venderlas a precio de gallo muerto. Aquí arriba, en el Cerro de Lepaterique, son más baratas. Los productores están dando el grito al cielo. Los transportistas ni siquiera pueden subir con los buses. La calle de Lepaterique se encuentra en pésimo estado. Junto a Alan Godoy y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Gracias Bridele y Lepaterique y la montaña de Azacualpa son las principales zonas de Verón.